Queridos hermanos todos, bienvenidos todos a esta Santa Misa Jubilar. Un jubileo es una experiencia profundamente humana en la vida de cada persona. Desde el punto de vista creyente, podemos decir que se convierte en auténtico año de gracia. Y como nos dice el Papa Francisco, el jubileo lleva también consigo la referencia a la indulgencia. Queremos con este año jubilar, animar y renovar la vida cristiana, favoreciendo el encuentro con el Señor y su Santísima Madre, que se acercan a nosotros y nos envían a la misión. Hemos atravesado la Puerta Santa, que no es un simple rito. Al hacerlo, expresamos nuestro deseo de conversión, confiando en la misericordia del Padre. Nos postramos a las plantas de nuestra Celsa Patrona y al inicio de la Eucaristía queremos recordar las claves para ganar las indulgencias plenarias. Estar en gracia de Dios, a través del sacramento, de la reconciliación y de la Eucaristía. Hacer alguna práctica de caridad con los más necesitados. La oración juntos por el Santo Padre y el rezo de la oración jubilar al final, nos hace estar unidos a la Iglesia Universal. Tenemos la mejor compañera de camino, María Santísima de la Palma. Ella nunca nos deja de su mano. Que sea ella la que guíe nuestros pasos para anunciar el reino de Dios y sembrar también en ello el reino de Dios. Esa es la tarea. Hoy nos acompañan como peregrinos, encomendándose a nuestra madre algecireña de la Palma, la Peña Los Palmeros, un grupo que lleva 54 años, llevando con mucho orgullo el nombre de nuestra patrona por bandera. Ellos peregrinan con mucha ilusión y mucha esperanza. Las parroquias del Santísimo Corpus Christi y San Antonio de Padua acuden llenos de fe a ganar las indulgencias plenarias concebidas por el Santo Padre en este año jubilar. Ofrecen a nuestra patrona con mucho cariño y amor un ramillete de oraciones. Madre nuestra de la Palma, eslabón que hilvana tantas vivencias, rocío de la mañana, serás con estos tiempos difíciles la piedad y el buen fin de quien pisa en este bendito suelo. ¡Jesucristo, en oración de caridad, tú estás lleno! ¡Misericordia, Padre, la que encuentro en mis adentros! Iniciemos, pues, con alegría esta celebración, teniendo muy presente que los frutos de este jubileo se realizarán en nosotros cada vez que, a imitación de María, hagamos visible el Santo Evangelio. nos ponemos de pie. ¡Gracias! 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 Y por el pueblo morirá, de un pueblo de vino y por. Eres morena y hermosa, como el sol brilla tu amor. Dios salvó, salvó a tu lado, toda la gracia de Dios. Hijo del pueblo marido, madre de los ojos. Y el pueblo morirá, de un pueblo morirá, de un pueblo morirá, de un pueblo morirá. Dios el Cristo de oro y flujo, reina de la generación. Hijo del pueblo marido, madre de los ojos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Condúcenos a la Asamblea Gozosa del Cielo, Para que la debilidad del Rebaño Llegue hasta donde le ha precedido La Fortaleza del Pastor. El que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo, hoy es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo, jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Amén. 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 Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas Ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye Y el lobo las roba y las dispersa Y es que a un asalariado no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Que conozco a las mías y las mías me conocen Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre Yo doy mi vida por las ovejas Tengo además otras ovejas que no son de este redil También a esas las tengo que traer Y escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño y un solo pastor Por esto me ama el Padre Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente Tengo poder para entregarla Y tengo poder para recuperarla Este mandato he recibido de mi Padre Palabra del Señor ¡Gloria a mi Señor, Jesús! Querido Padre Antonio, servicio de altar Hermanos mayores de las distintas cofradías De nuestras parroquias Hermano mayor y junta de gobierno De Nuestra Señora de la Palma Dios quiera que pronto coronada Queridos hermanos y hermanas Todos en el Señor, feligreses De nuestras parroquias De la Cuesta del Rayo, del Corpus Christi Y de la Reconquista de San Antonio de Padua La zona norte de Algeciras Queridos hermanos, especialmente me dirijo Aquellos que nos siguen a través de Onda Algeciras Y que estáis impedidos, postrados en vuestras casas O que hoy, por diversas dificultades No habéis podido acompañarnos En este jubileo de Nuestra Señora de la Palma Se asoma una cabeza Otra mira al cielo Otro mira el móvil ¿Saldremos? ¿O no saldremos? Y poco a poco, como si las ovejas De un mismo redil se fuesen enterando Van apareciendo detrás de su Señor Y es que el Señor tiene un silbido Que solamente Él sabe cómo lo hace Pero toca en lo profundo del corazón Y es que el Señor sabe lo que tenemos En lo profundo del corazón Nos mira a nuestros rostros Nos ve nuestras caras Y no ve las apariencias Sino que ve la profundidad Este es el Señor Y podemos decirnos tú y yo en esta tarde Bendita la hora en la que mis padres me bautizaron Y me hicieron miembro de la Iglesia Católica Me dieron por madre A María Y por padre al único Dios Y es que el cielo se abrió Para derramar copiosamente sus gracias Sobre nuestras almas Y hacernos ni más ni menos Que hijos de Dios Tú y yo somos por el bautismo hijos de Dios Y lo sabemos Aunque a veces por los vaivenes de la historia y de la vida Se nos acumule el polvo Se nos pierda el norte Y nuestro corazón acabe embaucado Por los reyezuelos de la tierra Qué grandeza tiene nuestra madre la Iglesia Que cada ciertos años Nos convoca a todos En un año jubilar Gracias A esta parroquia Hoy ya santuario Y a esta su hermandad Que ha convocado a todos los algecireños cristianos Y de buen corazón A que se acerquen por la puerta santa A ganar la indulgencia Y el perdón Durante estos días Hemos vivido como la gracia de Dios En medio de la Pascua Se ha ido derramando nuestros corazones Por medio del sacramento de la confesión Hemos ido abandonando la vida del pecado Soltando el lastre Diciendo Quiero ser más grande Quiero ser mejor Quiero ser un fiel hijo de Dios Y es que Para venir Hasta esta Iglesia Mayor No solamente hemos venido peregrinando Sino que hemos hecho Ese auténtico esfuerzo De lo profundo del corazón De abandonar la vida pasada Y lanzarnos de lleno a la vida de Dios Como diría San Pablo Cuando veníamos por la calle A mí me recordaba A mí me recordaba esas estampas antiguas En blanco y negro En blanco y negro El sacerdote La cruz Nuestro santo y seña Abre la calle El pueblo de Dios después Desde el monaguillo Hasta el último sacristán Y los santos Van preparando el terreno Porque en el fondo Aunque esto es una peregrinación terrena No deja de ser una preparación De fondo Para la peregrinación celestial Lo que hemos hecho Cuesta arriba No es otra cosa Sino el esfuerzo Que tu corazón y el mío Hacen Por contemplar un día Dios quiera Que más pronto que tarde El rostro de Dios Y así Tú y yo Engalanados Como voy Como tú quieras Pero bien vestido Para la gloria de Dios Nos hemos puesto en camino Y esto es una cosa preciosa Porque decía el apóstol Pablo Cuando se presentaban dificultades Dentro de la iglesia No es que yo soy de Apolo Yo soy de Cefas Yo soy Yo soy de Cristo Y el que dos Parroquias Hermanadas La madre y la hija Vengamos en comunión No es un signo No es un signo Sino de la iglesia Del misterio del amor de Dios Y del misterio de la comunión ¿Por qué andar enemistados Dentro de la iglesia De un grupo Del otro Del de más allá Si a quien seguimos Es al buen pastor Si en el fondo A quien nos vamos a encontrar Una vez que San Pedro Abra la puerta Es a Cristo Tú te crees que te va a preguntar Por el apellido Tú te crees que te vas a preguntar El Señor Por las cuotas que pagaste Tú te crees que te va a preguntar Por las medallas O los pines que llevas puesto Te va a preguntar ¿Me has amado? Y así Todos juntos En el misterio de la comunión De la iglesia ¿Qué cosa tan bonita? Por la calle Con sencillez Pero con la elegancia Del que se sabe amado Hemos caminado La música celestial Parecía que nos estaba Ya entonando Los ángeles Tocando la trompetería Yo ya me veía A la Virgen Detrás del dintel Diciendo Pasad Venid Benditos de mi Padre ¿Por qué hemos hecho Nuestra peregrinación Queridos hermanos No en cualquier día Sino en el domingo Del buen pastor Y el sábado De la madre Del buen pastor La divina pastora Y es que el Señor Que nos ha hecho Miembros de la iglesia Hijos de Dios Nos ha dejado Aquí en la tierra Para custodiar Nuestras almas A su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Hijo Ahí tienes a tu madre Qué grandeza La de ser católico Y saber que la iglesia Mi madre Me enseña Por medio de mi madre Del cielo Nuestra señora De la palma A alcanzar un día La gloria Que ella ya en cuerpo Y alma Ha podido conquistar Porque ella es Impoluta La sin mancha La inmaculada Aquella en quien Dios Echó el resto Para ser lucero de la mañana Y estrella en el firmamento Qué grandeza Tiene Algeciras Que en este centenario De su patronazgo Nos la vuelve a mostrar Como madre Y nos dice a todos Cristianos Y no cristianos Aquí está La única Y la verdadera Madre de Dios María A la que nosotros Llamamos cariñosamente De la palma Por eso Madre bendita Tú que custodiaste Todo lo que entendías Y lo que no En lo profundo Del corazón Enséñanos A estos Tus hijos A quererte Cada día más Porque como diría San Juan Pablo II Los buenos hijos De María Son los mejores Hijos de Dios Tú y yo Algecireños Nativos O algecireños De adopción Le rendimos Pleitesía A la que es La madre de Dios Pero también Custodia nuestras almas Y acuérdate Porque desde que Dios Te derramó El agua bendita Sobre tu cabeza Cuántas veces Tú también Y yo Cual cabra Que tira al monte Se ha olvidado De Dios Hemos hecho Nuestros planes Nos hemos olvidado De sus caminos Hemos obviado La verdad Y hemos hecho De nuestra vida Un sendero Particular Y en cambio Jesucristo Nos dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y la vida Queridos hermanos Solo se encuentra En Cristo Y si me paran A determinar Si de entre todo el mundo Tuviéramos que buscar En el santísimo Sacramento Del altar Por eso Nuestro corazón Ha venido Enfervorizándose Durante toda Nuestra peregrinación Haciendo paradas Haciendo actos De desagravio De adoración De petición De acción De gracias Acordándonos De los que vinieron Pero ya no están Acordándonos De ese hijo Que se ha perdido Por el sendero Y dice Yo ya no creo en Dios Un año jubilar Es un año Para pedirnos perdón Para Abajarnos un poquito Para crecer en humildad Y para decir Con Dios Todo lo puedo Porque quien tiene a Dios Solo Dios basta Madre Señora de la Palma Tú que nos distes al mundo Al buen Pastor Que nos abrió de par en par Las puertas del cielo Para hacernos descansar En esas verdes praderas Acoge bondadosa A estos tus hijos Y te pido en especial Madre Por estos dos hijos sacerdotes Tú sabes Que a semejanza Del buen Pastor Intentan guiar Con la gracia Del Espíritu Santo Estas parroquias Del norte de Algeciras Perdona nuestros pecados Concédenos crecer En humildad Y crecer En fraternidad Y comunión Que tu iglesia En nuestra diócesis De Cádiz y Ceuta En nuestra ciudad De Algeciras Crezca en el testimonio Del amor de Dios Entre sus hermanos Sacerdotes Y crezca en el amor De Dios Entre tus hijos cristianos Todos Madre nuestra De la Palma Tú sabes Nuestros desvelos Nuestros programas Y nuestros planes Pero sólo si son de Dios Saldrán adelante Te pedimos suplicantes Que concedas Abundantes Y santas vocaciones Sacerdotales Porque si tú no cuidas A los sacerdotes Si tú no envías Sacerdotes según El corazón de Cristo ¿De qué van a vivir Estas ovejas? Madre mía De la Palma Tú que guardas En tus brazos Al Hijo bendito De tu vientre Enséñanos cada día Jesús Enséñanoslo Cada día Que nada en el mundo Nos lo pueda ocultar Que los pecados Los desvaríos De nuestros corazones Nunca Nunca jamás Nos aparten Del corazón de Dios Porque sólo en Él Encontramos descanso Queridos hermanos Esta peregrinación Esplendorosa Pascual Sencilla y humilde Pero devota Tiene como intención Ganar las gracias Del jubileo Encontrarnos con Dios Y hacerlos también Dentro del seno De la Iglesia En el misterio De la comunión Que el Señor Derrame copiosamente Sus gracias En esta tarde noche Sobre nuestras almas Para que podamos decir Hemos estado En un poquito Del cielo La antesala Del cielo Hemos comido El pan de los ángeles Y me voy custodiado Por aquella Que Dios me ha dejado Como madre La Virgen de la Palma La Virgen de mi corazón Que así sea La Virgen de la Palma La Virgen de la Palma Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí A la derecha de los cielos Desde allí ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Oremos al Señor nuestro Dios Que en Cristo nos manifiesta su amor Por la Iglesia Por el Papa Francisco Por nuestro Bispo Rafael Para que en medio de las dificultades Sigan guiando al pueblo de Dios Roguemos al Señor En este Día del Buen Pastor No puede faltar un recuerdo especial Por nuestros sacerdotes Para que les ayudemos con nuestra oración Comprensión y apoyo moral y físico Roguemos al Señor Por los jóvenes Para que abran su corazón A la llamada de Cristo Y también Por los que han visto nacer en su espíritu La vocación al sacerdocio O a la vida consagrada Para que Dios Todopoderoso Para que Dios Todopoderoso Les ayude en su camino Y escuche nuestras oraciones En esta jornada Roguemos al Señor Por los enfermos Y los que viven en soledad Para que en Cristo El Buen Pastor Que a todos conoce Y a todos ama Encuentre la luz Y la esperanza Roguemos al Señor Por todos los niños y jóvenes Que en estos días Reciben el bautismo La confirmación O la Eucaristía Por primera vez Para que estos sacramentos Les hagan crecer En amistad con Cristo Y el Espíritu Derrame sus muchos dones En todos ellos Roguemos al Señor Por todos los que se dedican A la enseñanza Para que tengan Ante sus docentes La misma actitud de servicio Que nos muestra Jesús El Buen Pastor Roguemos al Señor Por la paz en el mundo Para que María de la Palma Los cubra con su manto Y muy pronto terminen Todos los conflictos Roguemos al Señor Derrame sus sueños Por nosotros Y nuestra comunidad parroquial Para que siguiendo Con confianza Al Buen Pastor Caminemos sin temor Tras sus pasos A pesar de la oscuridad Que nos rodea Roguemos al Señor Derrame sus sueños Por la parroquia Del Corpus Christi Y la parroquia De San Antonio de Padua Y la Peña Los Palmeros Roguemos al Señor En este silencio Le presentamos al Señor Desde el silencio De nuestro corazón Aquellas peticiones Que Él bien conoce Y que se quedan En lo profundo De nuestro interior Que María de la Palma Ruegue por ellas E interceda Ante Dios Por nosotros Roguemos al Señor Escucha Señor La oración De tu iglesia Que reconoce A Jesucristo Como único Pastor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Gracias. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado porque él no cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar no me gustan el himno de tu gloria 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 santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de la Palma su esposo San José los apóstoles San Antonio de Padua y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz con vosotros ¡Gracias! 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 La distribución de la Sagrada Comunión será de la siguiente manera, los sacerdotes estaremos aquí a pie de altar, un acolito estará en el crucero y otro acolito en la nave del Sagrario. Por eso. ¡Gracias! 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 Dios te salve, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de Algecira, Virgen de la Palma, Palma de Pasión de Domingo de Ramos, Palma de Victoria de Domingo de Resurrección, a ti, Santísima Virgen de la Palma, venimos tus hijos para bendecir a Dios durante este año jubilar en tu centenario. A ti reconocemos como la predilecta del Padre, Arca del Espíritu Santo y Madre de Cristo Resucitado. A ti nos acogemos en este año jubilar como Madre de la Iglesia y te rogamos, Patrona nuestra, que intercedas por nosotros, encomendados por tu Hijo en la cruz. Desde tu casa terrenal suplicamos, Señora y Alcaldesa Perpetua de la Ciudad de Algecira, que cubras con tu manto cada hogar de esta ciudad. Esperamos que tú, discípula favorita del Maestro, nos sigas ayudando para ser fieles a tu Hijo, testigo como tú de la buena nueva de Dios. Ser jornalero del amor misericordioso de Dios en la tierra y en especial hacia los más necesitados. Consagramos nuestra vida de peregrinos a ti, Señora de la Palma, para que nos conceda tu gracia, para que sigamos a Jesús con alegría, santidad de vida, y así junto a Él edifiquemos una sociedad de fe y santidad. Amén. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Padre Antonio, qué tarde más bonita hemos tenido. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por vuestra compañía. Lo hemos tenido todo en esta tarde. Hemos tenido al Señor, hemos tenido a la Virgen, hemos tenido la fraternidad de cada una de nuestras parroquias y el intercambio de amor entre unos grupos y otros. Gracias a la hermandad de la patrona, gracias a esta parroquia y gracias a todos los que os habéis afanado por estar esta tarde dando testimonio de fe junto al Señor. Hay gente no solamente de la parroquia del Corpus y de la parroquia de San Antonio, sino que hay gente de Tarifa, hay gente de San Roque, hay gente de La Línea. Quiero decir que hay una gran representación del campo de Gibraltar en esta celebración. Terminamos gozosos este año jubilar y no lo podemos terminar con el broche de oro más grande que vamos a tener, que es la visita del nuncio la semana que viene. Que la devoción a la Virgen de la Palma sea cada día más honda en el corazón de todos nosotros. Y gracias a estas voces, gracias a todos por vuestra confianza y vuestra templanza antes de salir el coro de San Pedro Nolasco de Jerez de la Frontera. Un verdadero lujo que hemos tenido por la calle y en esta celebración. nos habéis acercado al cielo. Entonamos la salve a nuestra patrona. ¿Quién la entona? Al llegar en forzosa arribada. Al llegar en forzosa arribada, en las costas que caen a este pueblo, en la que ofrendada, en el nombre de Dios en este reino, En elativo de Dios de los santos, en la que ofrendado, en la que ofrenda, en el worms de los hijos. Entre ditos guayos, en el abrigo, En el pecado del Saci del todo, en la que ofrenda, en la que ofrenda. La Señora, el pueblo te escondía, nombrándote patrona, rezando cada día, desde el fondo del alma. ¡Viva la Virgen de la Palma! ¡Viva la Patrona de Algeciras! ¡Viva la Madre de los Especiales! ¡Viva la Alcaldesa de este pueblo! ¡Viva el Palmerito Divino! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! El Padre Antonio se va a despedir. Bueno, ya está todo dicho. Gracias por venir a todos. Gracias de verdad. Ha sido un lujo participar en este año jubilar, cuando lo abrimos, y ahora participar aquí en esta peregrinación. Pasa muy desapercibido por el poco valor artístico que tiene, pero tiene mucho valor sentimental. Para las que todavía no tienen novio, San Antonio se lo concede, le pueden rezar. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.